Bueno, esta explanada es particularmente un lugar sagrado para judíos y musulmanes, pero en medio de esas tensiones podría comprenderse también como un símbolo de soberanía para ambas partes. Es súper importante que la audiencia entienda que la razón también en donde la religión confluye con la política y esas... ...pequeño confluyen pilares fundacionales en las tradiciones y las creencias religiosas de las principales religiones monoteístas del planeta. Me explico, Jerusalén es una ciudad sagrada tanto para el judaísmo, el catolicismo y el islam. Y estamos en un momento donde se celebra la Semana Santa, el Pesach o la Pascua Judía y el Ramadán en el islam. Entonces, para el catolicismo, los episodios más emblemáticos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo transcurren allí. Para la tradición judía, la ciudad de Jerusalén es la ciudad fundada por el rey David y lo que hoy se conoce como la explanada de las Mesquitas es el lugar sagrado donde originalmente fue puesta a prueba la fe de Abraham y donde supuestamente iba a sacrificar a su hijo Isaac y adicionalmente es el sitio donde se construyen los dos templos sagrados del judaísmo que posteriormente iban a ser destruidos a lo largo de la historia y que terminarían con la diáspora judía en el siglo I de la era cristiana. Y para el islam, Jerusalén, conocida en árabe como el Quds, es la tercera ciudad más importante después de la Meca y Medina y es fundamentalmente sagrada porque hacia la Jerusalén se estableció la primera Qibla, es decir, la dirección hacia donde el profeta Mahoma rezaba al inicio de la fe islámica, aunque eso después cambiara posteriormente hacia la Meca y Medina.